¡Hola Natalia! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Yo soy Natalia del canal de las aventuras de Natalia y hoy vamos a hacer el rato del si te ríes pierdes challenge y quien pierda se tiene que comer una cebolla, que asco. Bueno, entonces vamos a... Y falta algo, si te... Ah, y si no te ríes, que pierdes. Sí, igual tienes que morder la cebolla. Y si tú ganas y eres el que menos se ríe, entonces... ¡Ganas cinco pesos! ¡Diez quesales! Bueno, vamos a... ¿Quién quiere ganar? ¡Vamos a comenzar! ¡Esto lo va a dar! ¡Esto, mira! ¡Esto lo va a dar! ¡Vámonos a darle la vuelta! Ahora ya no se puede. Bueno, entonces vamos a ir a traer las cosas y seguimos. Ya regresamos y ya tenemos acá las cosas. Y ahora vamos a ver los videos. Nada más lo buscamos, ¿sí? ¡Ay, ya estamos esperando! ¡Mira, mira, mira! ¡Espendejos estos weys! ¡Ah, pero! ¡Tómense su agua! ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Ah! A ver, yo tengo que morder la cebolla. A ver, yo tengo que morder la cebolla. A ver, yo tengo que morder la cebolla. No, porque es el que escupa el agua acá. El que se ría y escupa el agua acá. Vos ya la escupí. Pero ya la escupí en el piso. Pero aún así cuenta y vos vas a limpiar eso. Ya. Ya sigamos. Está rico. Ya sigamos. No, no, no. Pero pongo agua. Chá. A ver. No, no. No, no. No, no. No. No, no. p no con el evolución No, yo sé. Mejor miremos. Ah, no, es que esto no da risa mucho. Mejor miremos. Mejor miremos la risa del perro. Estaba haciendo popó. Estaba haciendo... No, mucho esto no da risa. Mejor miremos. ¡Ajá la puerta! Es que nos asustamos. ¡Ven! ¡Quiero ver! ¡No quiero saber bien! ¡Vamos! 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 Miren. No se está moviendo. ¡Ven! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! Vamos a ver qué está pasando adentro. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Quítalo! ¡Vos cante! ¡Pero otra cosa! ¡Sí! ¡Si lloras mío! ¡Tamaliritas o te asustas, pierdes! ¡Miren! ¡Es peligro! ¡Tomen agua! ¡Agua, agua! ¡Esa es la mía! ¡No! ¡No tengo agarrado el pelo! ¡Oh, shit! ¡Miren! ¿Qué pusiste? ¡Miren! ¿Qué es eso? ¡Mes huevos! ¡Esa agua yo la había escupido! ¡Ahora mordé el agua! ¡El! ¡El agua! ¡Mordé! ¡Ese hizo! ¡Eso era con... ¡Nivel 2! ¡Nivel 2! ¡Eso no! ¡Sí, eso no va a dar miedo! ¡Eso sí va a dar miedo! ¡No! 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 ¡No la agarré! ¡No la agarré! ¡No la agarré! ¡No la agarré! ¡Ah! ¡Pincha nulo de miel! ¡Uy! ¡Qué es lo que yo quiero saber! ¡No la agarré! ¡No! ¡Se da miedo! ¡Ay no! ¡Mira que está! ¡Hm! ¡Está tierno! ¡No pasó nada! ¡Nivel 3! ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Hay más hinchas! ¡What the fuck! ¿Qué pasó? ¡What the fuck! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó, Nathie! ¡Penía a ver! ¡Ah! 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 ¡La agarré! ¡Qué pasó! ¡La agarré! ¡Qué le pasa! ¡Qué le pasa! ¡Una música diabólica! ¡Vamos! ¡No lo puede ser! ¡Una música diabólica! ¡Ah! ¡Ah! Es que vieron lo que encontró. Vamos, vamos. ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos muñecas diabólicas! ¡Dos muñecas diabólicas! ¡Dos muñecas diabólicas! ¡Dos muñecas diabólicas! ¡Ven a ver! ¡Ese no un hombre! ¡No había nada! ¡Dos! 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 ¿Qué coso?! ¿Qué coso? ¡Vengan! ¡Vengan! es que no apareció nada no duque duque vamos ojalá no le de miedo porque ese video ahora si gritas o te asustas pierdes no hay entramos Natalia entró por ahí no he encontrado un hombre vamos vamos a ver que está haciendo el hombre vamos a ver todos todos un hombre muerto es que dan dime tres eso es dime tres eso no da más miedo se puede mover los ojos tengo que orinar yo también por qué no no mordió sus ojos estoy asustada Llévate a la cámara Sin apachar este botón Porque si no Se termina Chicos, vi algo espeluznante Vi algo muy espeluznante Si algo me pasa No se que Vengan, vengan chicos Chicos, vengan Chicos, esto es muy espeluznante ¡Dale, muestra la cámara! ¡Muy por favor! Chicos, miren Parece Chucky Chicos, es que Ese niño parece Chucky ¡Chicos! Eso fue un espeluznante Chicos Chicos ¡Voy a ir! ¡Adiós chicos! No nos dejas ver Ya te miro Yo también Miren la pierna ¡Movete! ¡Ayuda! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!